Presentar esta magnífica iniciativa que documenta el surgimiento y el progreso del derecho de acceso a la información, tanto en el mundo como en nuestro país, y que también subraya la relevancia que tienen los archivos como una pieza estratégica en la gestión pública para la transparencia, para la protección de datos personales, naturalmente, la rendición de cuentas, la memoria histórica y los derechos a la verdad y la justicia, son necesarios y convenientes en toda sociedad que se precie de ser democrática y de tener justamente en sus memorias estos avances tan relevantes en materia de derechos humanos. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia buscamos coadyuvar en el fortalecimiento de estos mecanismos para la gestión documental que fomenten la conformación y la preservación de la memoria histórica y hagan efectivo el derecho a la verdad. ¡Suscríbete al canal!